¡MÚSICA! Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? Abre el balón a la esquina. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Qué calidad! Y despeza para evitarse problemas. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. ¡Qué buen juego de pies! Ese balón va buscando el segundo palo. ¡Hace una entrada! Ha jugado el balón entre líneas. El portero se hace con ella. El reparto de la posesión está siendo desigual. Pero las ocasiones andan parejas. Al final, tanto toque. Ha acabado sin llegadas al área. Y por supuesto, sin goles. Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? ¡Va a ser que no! ¡Dispara! ¡Aleja el peligro del área! ¡Avanza el solitario! ¡Vaya carrera que se está pegando! Ha conseguido alejar el peligro por el momento. ¡Va a ser que no! 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 ¡Abriel! Por el momento, seguimos a dos velas. ¡Balón raso al hueco! ¡La controla Renato Augusto! ¡No les ha pasado nada de milagro! ¡Va a ser que no! ¡Va a ser que no! ¡Va a ser que no! Apenas hemos podido ver una posición larga por parte de ambos equipos. ¡Grantísimo control! ¡Y el portero la manda lejos! ¡Se lo lleva por delante! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡Ralph! ¡Aquí estamos esperando a que alguien marque! ¡Gil! ¡Renato Augusto! ¡Gil! ¡Abriel! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Ahí han dado listo! ¡Abriel! ¡Ralph! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido, es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. ¡Ralph! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Un gran esfuerzo! ¡No sé cómo, pero ha llegado a él! ¡No sé cómo, pero ha llegado! ¡Jil! Ralf ¡Janson! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Y la juega en el largo! Seguimos esperando que ocurra algo 0-0 en el marcador Pase a la banda izquierda El partido es muy disputado y las ocasiones, sin embargo, han sido escasas Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido Yo prefiero ver el vaso medio lleno Como ejercicio táctico es casi insuperable Renato Augusto Abril Ralf Jackson Abril Le tienen demasiado apego al balón No hay manera de conservarlo Tanto tiempo, tarde o temprano Me lo van a robar Vio falta Y el árbitro la señala Hay que tomar una decisión O el centro o el chut Está mirando la portería Se va a atrever Tiene un disparo claro Kovacic La defensa cumple Y aleja el peligro Menudo repertorio Tiene este chaval Un lance muy digno Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Se está lanzando un cambio Se está lanzando un cambio Ralf Abril Busca una fisura en la línea defensiva Prueba el pase al hueco con toda la intención Busca una fisura en la línea defensiva Va a disparar Le pega duro Un esfuerzo de verdad Es sobresaliente Pero sus ataques no llevan un claro peligro Recibe el balón A ver que inventa ahora Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse presa ya A través de la defensa Giovanni Simeone No queda tiempo Tiene que ponerla en el área Qué buen balón a la banda Estamos en el tiempo extra Y sigue el empate a cero Juega hacia la banda Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Esta falta puede ser la última jugada del partido El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Si van a hacer algo Más vale que le den pidilla El tiempo Y por sonar el silvestre